Yo creo que primeramente al candidato de PRI, a la presidencia de Diego Scribi, hay que ponerle un asesor jurídico porque no sabe, si tiene la aspiración de dirigir un municipio, debe tener conocimientos legales y todo, yo creo que hay que llevarle un buen asesor porque como diputados, primeramente... Bueno, andaba usted en pleno mapachería electoral. Hemos estado ahí, en esta campaña solamente en dos ocasiones he acompañado a Francisco, un día domingo, y yo creo que, dice el dicho, dime de qué padeces, dime de qué te quejas y te diré qué padeces, ¿no? Yo creo que no estamos en la misma posibilidad de estar a lo que están haciendo ellos. O sea, ¿no tiene miedo usted al desafuero? Ah, claro que no, desafuero. ¿Pero si andaba usted ahí? He acompañado dos días a Francisco en la campaña, como muchos diputados del PRI han acompañado también a su candidato, y han estado ahí varios diputados que el día domingo, en un evento que tuvieron, llevaron artistas, y la verdad es una grosería.